Amor del alma Amor del corazón Amor que creces y germina Cual semilla mayor Y creces en mi bosque En mi territorio ancestral Creces en mi nación En mi nación Al un frondoso roble blanco Al un frondoso roble blanco Sobre las colinas de mi pueblo Sobre las laderas de mis sentimientos De mis sentimientos De mis emociones Al un frondoso roble blanco Domina es mi emoción Haces temblar a mi sangre Y mi cuerpo es un guijarro Frente a tu río creciente Y es que tú creces en mi alma Amor del alma Amor del corazón Terminas cual semilla mayor Cual semilla mayor Terminas cual semilla mayor Y creces en mi bosque En mi territorio ancestral Creces en mi nación Con una eterna canción Cual un frondoso roble blanco Sobre las colinas de mi pueblo Sobre las colinas de mi pueblo Sobre las colinas de mis sentimientos Amor del corazón Amor del corazón Cual semilla mayor Amor del corazón Amor del corazón Amor del corazón Gracias.